Las regiones del sur del país respaldan protestas en contra de Tía María. Para este 27 y 28 de mayo se ha convocado un paro macro regional en el que participarán además de Arequipa las regiones de Cusco, Puno, Moquegua, Tacna y Apurímac. La plataforma será el apoyo a los manifestantes del Valle de Tambo. Como ustedes han apreciado ha habido planteamientos de indefinidas y todas esas cosas, pero no se trata de ir a un partido de fútbol, se trata de una medida seria y es por eso que tomando en cuenta la posición de los delegados de la macro sur, es de que ha prosperado la posición de un paro de 48 horas para los días 27 y 28 del presente mes de mayo. La huelga indefinida no fue descartada, pero sí postergada. No hubo consenso entre los representantes de los frentes de defensa de las regiones y los dirigentes arequipeños sobre cuándo se llevaría a cabo esta medida de fuerza. Claro, ese es el tema, si bien es cierto que el tema principal es el apoyo a la lucha de Tambo, también cada región como lo he manifestado tiene su problemática. Entonces se va a querer presentar las propuestas a los gobiernos regionales y al gobierno central. Entonces aún así continuarán con la boca. Por supuesto. El paro no será suspendido inclusive si el conflicto de Tía María se soluciona. Cada región manejará también su propia plataforma de lucha. Después de la reunión en la que participaron cerca de 50 dirigentes, se conformó el Comité de Solidaridad con el Valle del Tambo. Y nosotros ya hemos aprendido que una cosa es la posición personal o política que traen algunos delegados, pero que no responde a un acuerdo de bases, de asambleas. Y eso, como ellos mismos lo han reconocido, a veces toman acuerdos que no se cumplen en la práctica. Los dirigentes acordaron presentar sus disculpas públicas a la prensa por las agresiones de las que fuimos víctimas durante el paro de 72 horas en Arequipa y las protestas en la provincia de Islay.